Diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Antes que nada, gracias por acudir a esta convocatoria y por esta conversación. Al contrario, Ricardo, un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Diputado, ¿cómo te sientes luego de estos primeros meses en este cargo que es fundamental para el país? ¿Cómo resumirías tu experiencia hasta ahora en momentos particularmente difíciles para México en muchos órdenes? Lo sanitario, lo económico, lo social, en fin. Creo que la labor del presidente de la Cámara es darle confianza a todos los grupos parlamentarios. Eso hemos venido construyendo, tratar de ser un facilitador para que los acuerdos y el proceso parlamentario fluya. A veces se dan debates ríspidos en la Cámara, es normal, es propio de un parlamento. Hay que conducirlos con imparcialidad. Eso hemos venido haciendo y la percepción que han tenido los grupos ha sido esa. Justo de una conducción equilibrada, de una conducción justa y eso nos permite tener autoridad para seguir conduciendo las sesiones y también para conducir la Cámara en sus asuntos internos y jurídicos y es lo que hemos venido haciendo en estos primeros meses. Entonces, vienen retos importantes. Hay que seguir por esa línea para poder mantener la confianza de los grupos parlamentarios en la conducción. ¿Cuáles dirías que son esos desafíos en lo inmediato y lo inmediato? Bueno, vienen reformas importantes. Está en puerta la reforma eléctrica. Están dándose los foros de parlamento abierto. Habrá un debate, creo yo, importante. Ya se está dando. Y la función del presidente ahí es conducirlo de manera imparcial, reconocer el trabajo que realizan las fuerzas políticas. Lo hice, por ejemplo, cuando se inauguraron estos foros de parlamento abierto. Todas las fuerzas políticas tuvieron el buen ánimo de celebrar estos foros. También tuvieron algunas coincidencias. Por ejemplo, todos dijeron que coincidían en que la reforma energética del 2013 estaba superada, que era necesario hacer otra reforma. El tema era cómo. Y es justamente lo que estamos tratando de lograr, de buscar un cómo hacer una nueva reforma que supere esta reforma que no funcionó en el 2013. Ahora, es público y notorio que ha habido desde el gobierno federal, el propio presidente López Obrador no lo ha ocultado, una permanente crítica y en un momento dado hasta una animadversión entre el gobierno de la 4T que encabeza el presidente López Obrador, los legisladores de Morena y no pocos gobernadores en contra del Instituto Nacional Electoral, el INE. Por lo menos con una actitud muy crítica y con diferencias hondas, sobre todo en el tema del presupuesto. ¿Por qué? ¿Cómo fue y por qué la Cámara de Diputados recortó primero el presupuesto del INE por 5 mil millones de pesos? ¿A qué se debió? Yo acotaría primero el tema de que el INE es una cosa. Hay miles de trabajadores en el INE y quienes se dicen a veces ser el INE, particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, son quienes han venido socavando su función de árbitro. Ellos tienen una encomienda constitucional para ser imparciales. Son el árbitro electoral. Deben de generar confianza en todos los jugadores. Estoy hablando del juego político. No ha sido así. Con sus actitudes, con sus determinaciones, con sus acciones, han venido socavando ellos esa neutralidad. Porque se han enfrentado a Morena, han hecho calificativos sobre el gobierno, sobre Morena, y eso genera una desconfianza. Se decantan hacia un lado, hacia la oposición, y eso es algo inadmisible en un Estado constitucional. Veíamos en estos días que Lorenzo Córdoba acudió a la plenaria del Partido de Acción Nacional a decir que la gente estaba inconforme porque el gobierno no había respondido. Ese es un discurso propio de un actor de oposición, no de un árbitro. Un árbitro no tiene por qué hacer esas declaraciones que deben de bordar la prudencia. Y entonces esta situación hace que nosotros evidenciemos, como te lo estoy comentando ahorita, que no están cumpliendo con su función. Pero además, yendo al tema del dinero, se han resistido ellos a la austeridad, que es una demanda social. La gente demanda que el ejercicio público sea austero, que no haya despilfarro. Ahora, ellos forman parte del Estado mexicano, no son una república aparte, no son otro país. Son parte del Estado mexicano, funcionan con dinero público, que viene de los impuestos. Lo que nosotros les decimos, y les hemos reiterado, es que tienen que adaptarse a las reglas de la Constitución que establecen que nadie puede ganar más que el presidente. Ellos no observan esto. Ni a tener privilegios como los que tienen, por ejemplo, con seguros médicos triple A, para atenderse los mejores hospitales del país, que no tienen los trabajadores inferiores del INE. Solo una pequeña cúpula. Esos ejercicios de poder público ya son obsoletos, y la gente los rechaza. Y nosotros lo hemos venido señalando, y eso no es atacar a nadie, es exigir que se cumpla la Constitución, Ricardo. Ahora, ¿cómo se va a resolver el margallate? Iba a decir madeja, pero no es madeja, es margallate, de los recursos para la revocación de mandato. Todavía el INE acaba de declarar que espera que haya una respuesta de parte del gobierno y de parte de los legisladores para apoyarlos en tener un presupuesto mínimo para llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato. En paralelo, el INE ha dicho, sí, están ya comprobadas las firmas necesarias de parte de la gente, hubo por ahí algunas irregularidades, pero ya ha reconocido que se tiene el aval suficiente que dice la ley en cuanto al número de firmas. Pero que no saben en qué medida se va a poder realizar la consulta. ¿Cómo resolver esto? Mira, incluso al interior del INE ha habido otros consejeros que han planteado soluciones de cómo abaratar los costos, de cómo generar economías, de cómo solicitar ayuda, por ejemplo, a los OPLES, a los órganos electorales locales, ayuntamientos, a gobiernos de los estados. Esto no ha sido aceptado por Lorenzo y por Ciro. Ellos están obcecados en el cálculo que ellos hicieron de 3.800 millones para el costo de la revocación de mandato, cuando hay otros consejeros que dicen que puede ser menos, que se pueden reutilizar algunos materiales, que se pueden abaratar procesos, que además se pueden usar unas electrónicas. El punto aquí, muy importante, es que no vamos a permitir que instalen menos casillas de las que señala la ley. La ley establece que tienen que instalar el mismo número de casillas que en la elección federal anterior. Hablamos de 160 mil. 160 mil, más o menos, 161 mil por ahí. Y ellos lo que están haciendo es pretender, de alguna manera, vulnerar este mandato legal. No podemos permitir eso. Necesitamos que el ejercicio sea completo. Así se diseñó por el legislador. Ahora, lo que también está en la ley, así está en la Constitución y en la ley, es que ellos tienen la obligación de hacer los ajustes necesarios a su presupuesto para cumplir con la obligación de este ejercicio de revocación o ratificación de mandato. Lo único que tienen que hacer es observar la ley, apretarse el cinturón, quitar esos gastos superfluos, pero no han querido. Y eso no lo podemos admitir, lo tenemos que señalar. Ahora, el tiempo sigue avanzando inexorablemente. El propio Aina ha dicho que ya no hay dudas de que se va a llevar a cabo la consulta en abril. Así es. Pero, insisto, el tiempo corre. ¿Cómo se va a resolver finalmente esto? ¿Cómo piensan ustedes? ¿No se han sentado a dialogar directa, personalmente, ustedes con ellos, diputado, para decir, a ver, estas son las propuestas para bajar el presupuesto, estos son los ahorros viables, posibles, y esta es la forma en que se puede llevar a cabo la consulta? En el caso de la Cámara de Diputados no ha habido una comunicación. Hemos aprobado ya el presupuesto. Lo que ha determinado la autoridad jurisdiccional es que ellos hicieran los recortes y si les faltaba dinero solicitaran a Hacienda, el faltante, o lo que consideran ellos que pudieran necesitar. ¿Ustedes se opondrían a eso? Yo creo que debe de haber un equilibrio, Ricardo. No hemos visto una muestra de buena voluntad, no hemos visto un buen tono en el INE, donde reconozcan que tienen que hacer más recortes. A ver, si se llega a un punto medio en donde se den estas muestras de voluntad, del recorte, etc., y al mismo tiempo se les demuestre a ustedes, estoy suponiendo nada más, pensando en que se pueda llegar a una solución y acabar con este conflicto, ¿ustedes se opondrían a que hubiera una parte de recursos indispensables, digamos, para llevar a cabo la consulta? Habría que ver los números, habría que ver las determinaciones del gobierno. Aquí tiene que ver en gran parte el gobierno federal, porque finalmente los recursos ya están etiquetados para programas, obras, gasto, ver de qué manera se pudiera dar. Yo creo, y eso sí, estoy a favor del diálogo, tenemos que dialogar, no se ha dado, pero la cerrazón que han tenido Lorenzo y Ciro es una cerrazón que no ha permitido transitar. A reserva de lo que tú quieras puntualizar hacia el final, te preguntaría, ¿qué les dirías tú, si lo estuvieras enfrente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, qué les dirías? Ahorita están aquí los dos. Que están socavando al Instituto Nacional Electoral, que dicen defender al INE, pero con su actitud parcial, como actores de oposición, lo único que están haciendo es justamente demeritar el trabajo del instituto, que necesitan ver la realidad social para darse cuenta que la ciudadanía demanda austeridad, que no quieren que funcionarios públicos, con dinero de nuestros impuestos, se atiendan en hospitales triple A, como ellos lo hacen, y que esto forma parte del Estado mexicano. El INE es un órgano que sí hay que cuidar como institución, pero las personas que están al frente, particularmente en este caso Lorenzo y Ciro, están socavando lo que durante tantos años se construyó. Lo que ellos dicen defender, no lo están defendiendo. ¿No los convocarías a un diálogo de ninguna manera o no te correspondería? Claro que sí, dialogar siempre y cuando dejen de lado sus intereses personalísimos, porque ellos están defendiendo intereses personalísimos, con una agenda política clara, una agenda política de oposición. Lo hemos señalado y se los hemos dicho. Incluso presenté hace poco una iniciativa para reformar la ley de amparo. ¿Vas a seguir tú con tu demanda contra los consejeros? La demanda está presentada, no se puede retirar porque se sigue de oficio. Nosotros dijimos que emprenderíamos las acciones jurídicas necesarias para que no siguiera esto, mandamos una comunicación en alcance a la Fiscalía, pero ya será un tema de la Fiscalía determinar lo que proceda. Nos queda un minuto. ¿Algo más que quieras puntualizar, diputado, que no te haya preguntado? Decir que el INE es más allá de dos personas. Son muchos ciudadanos, hombres y mujeres que trabajan todos los días para atender a la población. No todos tienen estos beneficios de atenderse en hospitales triple A. ¿Qué necesitamos? Sensibilidad, prudencia, congruencia, poder dialogar y dejar de un lado la agenda personalísima que tiene el árbitro. Necesitamos un árbitro confiable. Ojalá recapaciten Lorenzo Isidro. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, por supuesto, un hombre muy distinguido en el esquema de Morena. Gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto. Lo ha estado y seguirá estando abierto siempre. Agradecido contigo, Ricardo. Gracias por el espacio. Y ojalá vengamos pronto aquí a comentar otros tantos temas de interés nacional. Por supuesto que sí. Hasta siempre.